Bienvenidos amigos hípicos a la Estronas Pick 5, tercera selección esta tercera semana. Nos acompaña a nuestros compañeros Alfredo Alfonso, Claudio Espadaro, el Caribe Palma y quien les habla Pedro Cacela. Recuerden que mañana tendremos 50 mil dólares garantizados. Mañana es viernes 12 de octubre con la Estronas Pick 5. Vamos a ver las diferentes competencias. Ahí está. La primera pata será la séptima de Ghost Dream Park West. La segunda pata, la tercera de Santanita. La tercera pata será la octava de Ghost Dream Park West. La cuarta pata, la novena de Laurel Park. Y la quinta pata cerraremos con la cuarta de Santanita Park. Esas son las cinco competencias que tendremos esta semana en el Estronas Pick 5. Y la primera competencia será un Made in Claiming de 20 mil dólares para yeguas de dos años de edad en distancia de siete y medio furlones en grama. Y aquí están los participantes y luego vamos a ir con el pronóstico de nuestro compañero Alfredo Alfonso. El ticket de Alfredo Alfonso por 144 dólares, Alfredo. Así es. Ahí ven. No tenemos una base para este Estronas Pick 5. Estamos reforzando las carreras. Les deseamos mucha suerte. Ahora vamos a ver el ticket de Claudia Espadaro en pantalla en segundos. Ahí está el ticket de Claudia. Ahí vuelve mi ticket en pantalla por un costo de 108 dólares. Y en la primera, que sería Ghost Dream Park West, el número 3, Secret of Life. Así es. Vamos a ver el ticket del Caribe Palma en segundos. Ahí está el ticket. Ahí lo tienen. Por 135 dólares, una fija en la primera pata en Ghost Dream Park West, la número 3, Secret of Life, con Romero Ransay Marac. Y refuerzo la tercera pata, que la veo complicada hasta con cinco números, Pedro. Así es. Vamos a ver el ticket de este servidor ahora en esta tercera ocasión de la Estronas Pick 5. Segunda competencia, segunda pata, el número 4, Seattle's Way. El Seattle's Way, el de Mark Gladcom, Joseph Thalamo, será nuestra base, nuestra línea. Así que vamos a pronosticar cada uno de nosotros, lo que será cada una de las patas. Esta primera pata es un Made in Claiming de 20 mil para yegos de dos años de edad. Siete y medio furlones, 1.500 metros en grama. Vamos a ver los participantes en pantalla. Y luego el pronóstico de esta competencia del señor Alfredo Alfonso. Alfredo, ¿qué te gusta en esta primera? Ahí vemos los participantes en pantalla. Sí, mientras lo ven en pantalla, dos ejemplares para mí. El 3, Secret of Life, la base del Caribe Palma y Claudia Espadaro. Presentado por Marcos Vitalio, una yegua que ha evolucionado mucho en sus últimas actuaciones. Está en esta etapa, está de turno en el grupo y va a ir muy liviana con Romero Marat. Yo veo solamente una gran enemiga en el 11 Box of Gold de Ralph Nix, que debutó muy bien sobre arena. Tiene un excelente periguí para la grama y Ralph Nix gana 15% en segunda salida y 18% con Edgar Salles. Háblanos de Secret of Life, Claudia. Así es, mi base para este Secret of Life, se trata del número 3, Secret of Life, del establo de Marcos Vitali, con la conducción del aprendiz Romero Nassai Marat, que le brinda 5 libras de descargo. Esta yegua viene de correr en lotes superiores en medio de 35 mil dólares y lo ha hecho bastante bien, llegando a segundo y tercer lugar. Lo hace bien en la distancia y de los que han corrido es el mejor Bayer. Por lo flojo del lote, a mí me parece que Secret of Life sería la lógica ganadora de esta primera pata de Goldstream Park West. Definitivamente, para mí es una fija, una línea está yegua también, Secret of Life, con Romero Ranzai Marat, la pupila de Marco Vitali de superturno, tremendo segundo en su penúltima competencia. Su última carrera corrió aquí en Goldstream Park West y lo hizo muy bien, se perdió a dos cuerpos y medio. Aparte de eso, va a soportar apenas 114 libras, 5 libras menos con respecto a su última competencia, que corrió con 119 libras. Marco Vitali tiene un 15% de efectividad en victorias en grama y en Potrillo o Potranca, doceñera, 11% de efectividad en victorias. Para mí esta no pierde de fija y de línea la número 3, Secret of Life, en la primera pata de Electronic P5, Pedro. Así es, yo me voy a quedar con Fórmula de 2, por supuesto la línea de ustedes, Secret of Life como primera marca, una yegua que sin duda alguna con el descargo que le da su aprendiz Romero Ranzai Marat debe estar decidiendo. Es la yegua que está de turno, mejor Bayer de la competencia, como lo decía Claudia, y la voy a acompañar con la número 11, Box of Goal, una yegua que lo hizo bastante bien en su debut, cuarta, solamente tres cuerpos y tres cuartos, va a su segunda salida, trabajó 800 en 49-1, cuatro furlanos en 49-1, debe estar decidiendo esta número 11, Box of Goal también. 3 y 11 para este servidor. Vamos a ver cada uno de los picks de nosotros en esta primera pata, en segundos en la pantalla. Ahí está Alfredo, 3 y 11, Caribe en línea el 3, este servidor 3 y 11, y Claudia el número 3 en esta pata A, o primera pata del Strong's Peak Fight. Pasamos así a lo que será la segunda pata, tercera carrera de Santanito, un Made in Clement de 40 a 50 mil dólares para caballos de 3 y más años de edad, distancia 6 y medio furlones, ahí vemos los participantes, 1.300 metros en grama, Alfredo. Así es, una carrera bien pareja y bien complicada en mi opinión, tres ejemplares para mí, el 3 Rumpus Cat de Ronald Ellis, un ejemplar que corrió bien los cinco furlos, le colocan gringos para buscarle más intención, y tiene 15% efectiva en sprints. El número 1, Data Central, entrenado por Keith de Sormone, un ejemplar que va a correr muy liviano, de Sormone tiene 32% cuando pasa de ruta sprint, pienso que va a ser peligroso el rival. Y el 9, Kappel, de Peter Miller, un ejemplar que corre muy bien la distancia, trabajó para ganar cinco furlones en 59.3, y pienso que entre estos tres ejemplares va a estar resuelta la carrera. ¿Tu opinión, Claudia, sobre esta competencia? Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo, tengo los mismos tres ejemplares, en diferente orden, yo abrí con el número 9, Kappel, no tomen en cuenta su última participación, donde corrió en arena y no lució, pero como lo decía Alfredo, viene de correr, viene de trabajar muy bien, cinco furlones en 59.3, siendo el mejor trabajo de 29 ejemplares que trabajaron ese día. La distancia, su máximo rival para mí será el número 3, Rumpus Cat, viene de correr en lotes superiores con respecto a lo que se enfrenta el día de hoy, tiene 50% de efectividad cuando corre en la distancia, y para finalizar el número 1, Data Central, viene de llegar quinto a tres cuerpos en el lote, y lo hace bien tanto en la distancia como en la pista, ¿qué te gusta a ti, Caribe? Sí, yo voy a abrir con el número 4, Sea Hawk Wave, la pupila de Mark Glad con Joseph Thalamo, un ejemplar que debutó espectacular, se perdió bastante cerca de la ganadora en su última competencia, tremendo bello de 75 puntos, ahora va a la distancia de 1.300 metros, repita la grama, este trainer Mark Glad en la segunda, después del debut, tiene 22% de efectividad, y en Junta con Joseph Thalamo tiene 15% de efectividad, es mi primera marca, el 9 Capal como su gran enemiga, la pupila de Peter Miller con Dryden Van Dyck, Junta tiene 37% de efectividad en victoria, su última no se la voy a tomar en cuenta, el pasado 6 de octubre trabajó impresionante, trabajó los 5 furlongs en 59 segundos y 3 quintos, fue el mejor trabajo de 29 ejemplares que trabajaron esa distancia para este número 9, y voy a completar con el 1, Data Central, la conducida por el jinete Azael Espinosa, que le descarga varias libras, va a soportar apenas 115 libras, en Junta con Kendall Thalamo tiene un 15%, un 20% de efectividad en victoria, y Kendall Thalamo después de 30 días que corren sus ejemplares, tiene 17% de efectividad, para mí esta es la otra llegada de la carrera, así que 4-9-1 para mí, así que aquí corre la base de nosotros, este servidor en lo que será el Estronas Peak Fight, se trata de la número 4, el número 4, C. Howe Way, el pupilo de Matt Glad con Joseph Thalamo, ya lo decía el Caribe, bueno una excelente efectividad para Matt Glad cuando va a la segunda salida después de su debut, se corrió en un meeting especial de 72 mil, va a correr un meeting claiming de 40 a 50 mil, está bajado de lote, ese 22% que le da su entrenador a la segunda salida, para mí es muy superior, y por supuesto el trabajo de 1-1 en 62-1, este ejemplar arribó segundo, ya que descalificaron el que arribó segundo en esa competencia, mucho chance para él, yo creo que el lote es bastante discreto, y él pudiera por supuesto ser el ganador. De fija de línea el número 4, C. Howe Way, vamos a ver los picks de cada uno de nosotros en esta competencia, en la pata B, Alfredo 3-1-9, Caribe 4-9-1, Claudia 9-1-3, y este seguidor del 4 en línea, bueno veo que Alfredo y Claudia no tienen el número 4. Vamos a lo que será la tercera pata del Estronas Peak Fight, es la octava competencia de Ghost Dream Park West, un claiming de 25 a 30 mil dólares para caballos de 3 y más años de la distancia, una milla, y vemos los participantes, ¿qué te gusta Alfredo en esta prueba? Una carrera bien compleja, esta tercera pata del Estronas Peak Fight, cuatro ejemplares para mí, el 9 es Victor Lounge, un ejemplar que viene de ganar de manera contundente en Belmont, y el entrenador Danny Gargan repite el 20% de sus actuaciones, va a conducir Paco López, el 3 de Great Scotsby, de Dave Fox, un ejemplar que baja de nivel, Fox gana 18% en ruta, es 26% con Miguel Vázquez, el 6, With All Remorse, que nos agrada como sorpresa, con el título de Michelle Nijay, es un callo muy consistente, su mejor Bayer fue la grama de Western Park West, y vamos a cerrar con el 4 con Gruity, otro de Danny Gargan, es un callo que posee velocidad, lleva de 6-2 en este año 2018, y Gargan gana 22% en ruta, ahora escuchemos a Claudia Spadaro. Yo tengo una fórmula de 3 en este octavo de Western Park West, voy a abrir el número 4, con Gruity del estado de Danny Gargan, yo no voy a tomar en cuenta su última competencia, pero anterior a esa, ganó de punta a punta en un lote similar al que se enfrenta el día de hoy, tiene 50% de efectividad cuando corre en la distancia, su máximo rival para mí será el número 6, With All Remorse, del estado de Michelle Nijay, con la conducción del italiano Luca Panicci, viene de llegar tercero a tres cuerpos, una option acclaiming por 35 mil dólares, y ya tiene una victoria en la distancia. Y voy a finalizar con el número 9, Victor Lounge, del estado de Danny Gargan, con la conducción del aprendiz Romero Ranzai Marac, viene a romper el Maiden increíble, como lo mencionaba Alfredo, galopando por seis cuerpos, siempre llega cerca, siempre está decidiendo, si es verdad que sube el lote, pero trabajó bien para la competencia. ¿Qué te gusta a ti, Caribe? Sí, yo veo la carrera súper complicada, Claudia, una carrera para mí muy pareja, voy a abrir con With All Remorse, con Luca Panicci, Michelle Nijay, una yunta que tiene un 9% de efectividad en victorias, luce bajada de agrupación, ya que ya viene de correr un action acclaiming por 35 mil dólares, el 1, Forever Taken, el pupilo de Antonio Sano, con Jesús Río, reaparece después de 180 días sin correr, 8% de efectividad, esta yunta es muy ganadora, vamos a incluir a la número 3, The Great Gas Casby, con Miguel Ángel Vázquez, mucha oportunidad, otro ejemplar que reaparece, anda muy bien, voy a agregar al número 8, Remember The Main, con Jonathan González, y la preparación de Juan Carlos, Pérez Avarrio, viene de ganar en gran forma, puede repetir su victoria anterior, y el 9, Víctor Lounge, con Paco López, un ejemplar que ganó en gran forma, en su última competencia, rompiendo el maiden, mucha oportunidad para él, una carrera complicada para mí, Pedro, 6, 1, 3, 8 y 9. Así es, yo tengo 4 ejemplares, complicada lo es, voy a quedarme con Víctor Lounge, el número 9 como primera marca, un ejemplar que viene de ganar por 6 cuerpos, ya lo decía Claudia y Alfredo Alfonso, trabajó bien, 800 en 49.2, posee velocidad, para mí será la primera marca, en segundo término, el número 3, The Gries Cazby, el pupilo de David Fowles, olvidemos por completo en su última, corrió un lote muy superior, reapareciendo, ya lo hizo bien en la grama, un ejemplar que trabajó, mira, en 62.2, para mí debe estar metido en la pelea, y como tercera marca, el número 5, el ejemplar Aeon Aces, un ejemplar que va por primera vez a la grama, o va segunda vez a la grama, lo hizo bien en su primera incursión, arribó quinto, solamente 4 cuerpos, en un lote muy parecido a este, mucho cuidado, que ahora lleva Edgar Sallas, y como cuarta marca, Remember the Main, no encontraba pase, cuando lo encontró, el caballo reaccionó, y ganó una competencia, en excelente forma, bajo una libra, así que estará metido en la pelea, vamos a ver los picks, de cada uno de nosotros, en esta tercera pata, ahí están todos, los picks de cada uno de nosotros, 9364 para Alfredo, 63189 para el Caribe, 469 para Claudia, y 9358 para este servidor, pasamos a la cuarta pata, que será exactamente, la cuarta competencia de Santanita, un Median Special Way, de 50 mil dólares, para yeguas de 3 y más años de edad, distancia, 1.200 metros en tierra, ahí están los competidores, que te gusta Alfredo, en esta prueba, en la novena carrera, de Laurel Park, Pedro te corrijo, dos ejemplares para mí, el 9 Night Live, con Johan Rosado, un aprendiz que está ganando mucho, en este hipódromo, una veloz hija de Into Mischief, quiere llegar tercero, en su más reciente, su entrenador de Warcoletti, gana 22% en sprint, y 26% en llave, con el mencionado aprendiz Johan Rosado, y vamos a cerrar con el 5 Super Escape, de Mike Trombetta, con Julián Pimentel, hija del poderoso semental, Medaglia de Oro, que debuta con buenos trabajos, Mike Trombetta, tiene 15% debutando, y 18% con Julián Pimentel, tus selecciones Claudia, yo tengo una fórmula de 3, para esta complicada competencia, la novena de Laurel Park, voy a abrir con el 1A, Olive Kat, debutó en un lote superior, con respecto al que se enfrenta, al día de hoy, pero trabajó muy bien, para su segunda salida, 5 furlones en un minuto, siendo el mejor trabajo, de 26 ejemplares, que trabajaron ese día a la distancia, lo voy a acompañar, con el número 5, Super Escape, debuta, uno de los debutantes, de la competencia, debuta con muy buenos trabajos, y en su último, 4 furlones en 49, siendo el mejor trabajo, de 23 ejemplares, que trabajaron ese día, la distancia, y voy a finalizar, con el número 9, Nightlife, es de los ejemplares, con más experiencia, y es el mejor Bayer, de la carrera, que te gusta a ti Caribe, yo voy a abrir con la debutante, el ejemplar, la potranca Super Escape, con Julián Pimentel, que es el líder, por cierto, de la estadística, en carreras ganadas actualmente, en Laurel Park, con 13 victorias, en Junta con Michael Trombetta, debuta, Michael Trombetta, debutando, tiene 15% de efectividad, este llegó a debutar, con 12 trabajos, 12 ejercicios, el día 26, fue el segundo, mejor trabajo, su última, pronto, 48 segundos, tres quintos, del aparato, eso fue el pasado 5 de octubre, anda fenómeno, vamos a incluir en nuestra fórmula, Nightlife, la conducida por Joan Rosado, mucha oportunidad, una Junta, que tiene 22%, la de Joan Rosado, con Eduard Coletti, vamos a recomendarla en segundo término, y voy a completar con el 8, China Cat, con Jorge Vargas, mucha oportunidad, esta yegua, tiene un trabajo realmente espectacular, 48 segundos, y cuatro quintos, los cuatro furlones, así que, vamos a incluir en nuestra fórmula, una carrera bastante pareja, por cierto, esta cuarta pata, del Strona P5, 5, 9, y 8, para mí esta competencia, Pedro. Me voy a quedar en primer término con Nightlife, la de Eduard Coletti con Rosado, ya lo decía el Caribe, una yegua con 5 libras menos, va por fuera, buen puesto de partida, debe estar decidiendo con toda seguridad, mi segunda marca, la número 5, Super Skate, excelentes trabajos para debutar, para la pupila de Michael Trombetta, una yegua que es hija de Medaglia de Oro, y bueno, el salto de Medaglia de Oro, 250 mil dólares, algo de clase debe tener esta yegua, en segundo término, la número 1, Olive Cap, una yegua que debutó, y lo hizo bastante bien, cuarta, solamente 6 cuerpos, trabajó ahora un kilómetro, en un minuto exacto, es un quinto, lo hace bastante bien esta yegua, y creo que debe estar decidiendo, y como tercera, como cuarta marca, la número 8, Shaina Cat, la pupila de Jeremia Englenhard, que debutó en Saratoga, y no lo hizo mal, arribó séptima a 11 cuerpos, va ahora un lote un poco más suave para ella, que es en la Auro El Par, trabajó 48-4, no la vayan a dejar afuera, así que, vamos a ver los picks de cada uno de nosotros, en esta competencia, Alfredo 5-9, Caribe 5-9-8, Claudia 1-5-9, y este servidor 9-5-1-8, en esta cuarta pata, pasamos a la última, ahora sí, cuarta carrera de Santanita Parma, y en especial, hoy es 50 mil dólares, para allegos de 13 y más años de edad, en distancia de 1200 metros en tierra, ahí están los participantes, ¿qué te gusta, Alfredo? Bueno, esta carrera vamos a resolver con tres marcas, el 3, el Give Her the Lut, de Bob Buffer, un ejemplar que debutó aceptablemente, Buffer gana 25% en segundas salidas, y 32% en Median Special Way, el 1, Tibad, que casi ganó en su estreno, en esa carrera precisamente, es un ejemplar muy rápido, trabajó 5 full en 1 minuto y 4 quintos, y vamos a cerrar con el 9 a Muse, un ejemplar que debutó en grama, entrenado por Richard Mandela, conocido por Michael Schmidt, este ejemplar ha trabajado de manera espectacular, durante todo el mes de septiembre, yo pienso que pudiera dar la sorpresa, 3, 1 y 9 para mí, Claudia. Yo tengo una fórmula de 4, para mí es la competencia más complicada, de 6-3-5, voy a abrir con el número 1, Tibad, como tú lo decías, debutó muy bien, llegando muy cerca, siendo que si repite lo que hizo en su debut, debería estar decidiendo esta competencia, voy a acompañarlo con el número 6, Dan Simbel, después el número 9, a Muse, y voy a finalizar con el número 3, Gibber Herr Dalud, que debutó en un lote superior al que se enfrenta el día de hoy, pero trabajó bien para la competencia, ¿qué te gusta a ti, Caribe? Sí, yo voy a abrir con el número 3, Gibber Herr Dalud, la pupila de Bob Buffer con Dryden Van Dyck, una junta que tiene un 39% de efectividad en victorias, está mucho más puesta, yo pienso que el planteamiento de carrera la favorece muchísimo, yo voy a dar 3 atropelladoras, creo que hay mucha velocidad en la competencia, ese detalle es muy importante, vamos a incluir en nuestra fórmula la número 6, Dan Simbel, que reaparece luego de 260 días sin correr, pero reaparece muy bien, la corre del aprendiz Azael Espinosa, mucha oportunidad para esta pupila de Ken de Sormot, que en junta con Azael Espinosa tienen 20% de efectividad, y voy a completar con la número 9 Amus, con Mike Smith, la pupila de Richard Mandela, una junta que tiene un 11% de efectividad, otra igual que reaparece de un corto paro, anda extraordinaria, y al final las puede liquidar, así que 3-6-9 para mí en la última pata, la carrera más complicada para este servidor de la Strongest Pick 5, me voy a quedar con 4 marcas, Amus, la de Richard Mandela con Mike Smith, lo hizo bien en su debut el pasado 21 de julio en Del Mar, cuarta, solamente 3 cuerpos y 3 cuartos, trabajó 35, lleva un puesto de partida muy bueno por fuera, debe estar decidiendo, su máxima rival creo que es la número 1 Tibat, la primera marca de Claudia, una yegua que debutó muy bien, segunda, cuerpo y medio, esa misma carrera debutaron el 3 y el 4, ella se las ganó ya, yo creo que si sorté el puesto de partida debe estar decidiendo, en tercer término la número 3, Give Her the Loot, la pupila de Buffer con Bandai, viene de arribar cuarta en ese debut a 3 cuerpos y medio, trabajó muy bien 48-4, ojo con ella, y no vamos a dejar afuera la número 4, Creative Contessa, que en el debut era la gran favorita de la competencia, y arribó sexta a 4 cuerpos, les quitan las gríngolas, pero la yegua trabajó un kilómetro, un minuto, un segundo, dos quintos, y seguramente va a estar decidiendo, vamos a ver los picks de cada uno de nosotros en esta quinta pata, 3-1-9 para Alfredo, 3-6-9 para Caribe, 1-6-9-3 para Claudia, 9-1-3-4 para este servidor, esos son los picks de cada uno de nosotros en la quinta pata, ahora vamos a ver los tickets nuevamente de cada uno de nosotros, primero el ticket de Alfredo Alfonso, ahí está Alfredo. Así es, por 144, muy reforzado en varias carreras, una sola doble línea en la cuarta pata del Stronger P5. Así es, vamos a ver el ticket de Claudia Espadaro en segundos, ahí está el ticket de Claudia. Ahí lo tienen por 108 dólares, y Secret of Life, en la que sería la primera, Goldstream Park West, el número 3. Vamos a ver el ticket del Caribe Palma ahora. Sí señor, por 135 dólares, totalmente de acuerdo con Cloud, Secret of Life, para mí es la línea del Stronger P5, de este viernes 12 de octubre. Así es, vamos a ver el ticket de este servidor ahora, por 128 dólares, el 4, el ejemplar Sea Highway, en la segunda pata, que es la tercera carrera de Santanita, será nuestra línea, por 128 dólares. Y bueno, vamos a, por supuesto, recordarle que mañana, 50 mil garantizados, es decir, un monto excelente, el primer día del Stronger P5 pagó más de 10 mil dólares, el segundo día pagó más de 1.500, una jugada excelente por un dólar, y tres hipódromos diferentes tendremos esta semana. Así que la mayor de la suerte para todos ustedes, en esta jugada del Stronger P5, los acompañaron nuestros compañeros, Alfredo Alfonso, Claudio Espadaro, el Caribe Palmi, quien les habla, Pedro Cacela, cuídense mucho, y estén en sintonía, por supuesto, de Ghost Dream Park West, y Laura Elpar en español.